¡Suscríbete al canal! No sé que es que ganarás, pero sé que vas a perder Oh amor, como me lleres Es determinación Y yo amo, y yo amo Como me sigues intentando Y yo amo, y yo amo Como me lleres una y otra vez Te voy a hacer pedazos, al igual que a tu hermano Yo te asesinaré, como tú a tu madre Idiota, sin pasado, dile adiós al futuro Es hora de pagar, no cobraré impuestos Muchas heridas y ni con tu cura Se sientas tan pecados de estar por tu espalda Mucho amor, pero falta más sangre También le daré a tu amor Cuatro letras como nombre Tu amor, como me lleres Es determinación Y yo amo, y yo amo Como me sigues intentando Y yo amo, y yo amo Como me lleres una y otra vez Me llenas otra vez, una y otra vez Espero regreso sabiendo más, aprendo con tu voz Daré a firmar, porque en serio estás, daré a renunciar Aguanta, triste, quédate aquí, triste Si acá no eres bueno, lo he de admitir Deja ya de luchar, y le da pereza Y paso más, y lo vas a lamentar Y a un amor como te llevo Es determinación Y a un amor como te llevo 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 Y a un amor como te llevo